Bueno, mi hijo es alumno del colegio de Arroyo de los Leones desde tercer grado. Este año está terminando sexto grado y va a ingresar al secundario. Hace pocos días me informan, las tutores del secundario allá en Arroyo de los Leones, que mi hijo, al igual que otros dos compañeros domiciliados acá en Arroyito, no se les permite la inscripción y el ingreso a la escuela, por el hecho de estar domiciliados acá en Arroyito. ¿Cuáles fueron los argumentos que le dieron? No, los argumentos son simplemente esos que tienen domicilio acá en Arroyito, siendo que la mitad de la comunidad del colegio secundario en Arroyo de los Leones es domiciliada acá en Arroyito. Me dicen que lo hacen por un tema de estatuto, de normativa o de reglamento, de ley. Ley que se ve que recién ahora van a aplicar y para con estos tres normas, porque nunca antes jamás se aplicó esa normativa. Lo están haciendo recién ahora con nuestros chicos. ¿El cupo son para seis chicos? Yo no tengo... El cupo es ilimitado, porque en un colegio rural, vos no me podés decir que no tenés lugar para seis, o que solamente podés recibir a tres en primer año, y menos tratándose de niños que son de esa escuela. No es que vienen niños de afuera, mi hijo viene de afuera y quiere ingresar el primer año, es alumno de esta escuela. No quieren recibirlos. Me dicen que no, que es indequilinable, que los tenemos que traer al colegio acá. Y la opción que no dan es IP, no IP, ninguna de las opciones es la que nosotros los papás ni los chicos elegimos. Antes... Perdón, ¿cuántos casos hay igual al tuyo? Son mi hijo y dos compañeritos más, una nena y un varón más, que estamos en la misma situación. Que en este momento estamos en la calle y no tenemos escuela para nuestros chicos el año que viene. Ante esta negativa de inscribirnos a los chicos en Arroyo de los Leones, busco una segunda opción consensuada con mi hijo. Le ofrezco ir al PROA. Ayer me desayuno de que las inscripciones para el PROA ya fueron hechas en el colegio Manuel Belgrano y nunca se informó a la comunidad en general. A nosotros nunca nos informaron. ¿Cómo fue la metodología de esta inscripción? La metodología fue así. La provincia le envía al colegio Manuel Belgrano a responsabilizarse de mandar a cada escuela una planilla con cierta cantidad de cupos para alumnos que quieran ingresar a esa escuela. Algunos recibieron 10 cupos. Yo sé que el colegio de la Curva recibió un solo cupo. ¿De Arroyo de los Leones? Cuando pregunto por qué no mandaron la planilla a Arroyo de los Leones, me dicen que Arroyo de los Leones quedó discriminada de esa lista. ¿Por qué motivo? Y me dicen que el motivo era porque los chicos tienen secundario en Arroyo de los Leones. Entonces, si van a discriminar a nuestros chicos de Arroyo de los Leones, al ingreso del nuevo colegio, público por cierto, no los van a dejar entrar. ¿Por qué les niegan seguir en su escuela y nos quieren obligar a que nuestros tres chicos vayan a un colegio que ellos no están eligiendo y que nosotros como papás no estamos eligiendo? ¿Me entiende? ¿Qué pretende usted a través de este reclamo? Yo lo que quiero, ahora yo tengo mis serias dudas y tengo mis miedos de querer mandar a mi hijo al PROA en el caso de que me lo quieran recibir, si viendo que hasta esta instancia se han manejado de esta manera discriminatoria con los chicos. Porque qué me puedo esperar una vez que entre, que los van a tratar cómo, según de dónde vienen, según quiénes son. Ahora ya no me interesa esa opción, porque veo que ya fueron discriminados desde un principio. Entonces yo quiero que la inspectora o a quien le corresponda, la autoridad que sea, nos autoricen el ingreso a nuestros chicos en su propia escuela, en su secundario, como debe ser, con su grupo, con sus amigos, ellos son familia. Eso es lo que quiero, que nuestros hijos puedan seguir yendo al colegio que ellos eligen y que nosotros como papás estamos eligiendo, porque están vulnerando el derecho del niño, un derecho constitucional, que es el derecho a la educación. Y están pasando por encima de nuestros derechos como padres a elegir qué colegio queremos para nuestros hijos. Y nos están discriminando de otras opciones que quisiéramos elegir y no nos están queriendo dar. porque nos están rechazando desde un principio cuando ya no nos mandan cupo para nuestra escuela. Aparte de esto, me dirijo al juzgado a hablar con el juez de menores para que alguien defienda los derechos constitucionales de nuestros chicos y en el juzgado no me están queriendo atender. O sea que no hay justicia, no hay autoridad, no hay nadie que quiera venir a ayudarnos a defender los derechos de nuestros chicos. ¿Qué es un derecho constitucional? Es una ley. Ellos tienen derecho a estudiar. Yo como mamá tengo derecho a elegir a qué colegio quiere ir mi hijo. Nosotros somos tres familias que estamos en esta situación porque no nos están respetando el derecho constitucional de los chicos. Bueno, evidentemente los plazos están acotados porque van a comenzar las clases. Imagínate la instancia que estamos del año. Nuestros chicos dentro de 15, 20 días terminan las clases a mitad de diciembre y ellos tres alumnos están en la calle nada más ni nada menos que por un tema de discriminación que están haciendo con ellos tres. No. 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 Gracias.